El Lago Ness El Lago Ness El Lago Ness Por esta razón, muchos están de acuerdo en que Ness debe ser en realidad un tipo antiguo de ballena con cuello serpenteante. Otros han descartado la presencia de una criatura diciendo que los avistamientos son animales mal identificados u oscilaciones en la superficie del lago causada por el agua más fría del río que corre hacia el lago más cálido. Pero ahora, casi a finales de este convulso 2020, podríamos tener una prueba irrefutable de su existencia. La prueba más convincente, entre comillas, de la existencia de Ness se ha registrado a más de 150 metros de profundidad en el lago Ness. Los expertos en la materia se han mostrado sorprendidos por la claridad de la imagen de un objeto estimado en 10 metros de largo. La imagen del sonar fue captada por el gerente de la empresa turística Chris Locke Ness, Ronald McKenzie, mientras conducía un canamarán el pasado mes de septiembre por la tarde. Por su parte, Chris Wallace, un reconocido experto en sonar, afirmó que la imagen es 100% real. Sin embargo, descartaba que se tratara de la criatura conocida como Nessie. Otro experto en el monstruo belago Ness, el señor Steve Feldham, quien estableció un récord mundial por la búsqueda más larga del monstruo belago Ness, dijo que la imagen del sonar es la evidencia más convincente de la existencia de la legendaria criatura. Amigos, a este 2020 solo le faltaba algo para hacerlo realmente único, que apareciese el monstruo belago Ness. Pero recordemos que este no ha sido el único avistamiento de este inusual año. El pasado mes de junio, un hombre fotografió a una misteriosa criatura cerca del castillo de Ukurhar, en las orillas del Lago Ness, cuando estaba de vacaciones en Escocia. Dejando aparte el debate sobre su existencia, lo que está claro es que el monstruo belago Ness se niega a caer en el olvido, e incluso en la época de la tecnología, donde todo el mundo está dejando de creer en los mitos y las leyendas. Nessie quiere perdurar en el tiempo. Amigos, ¿qué opináis sobre la imagen del sonar? ¿Es una de las mejores evidencias de la existencia del monstruo belago Ness? ¿O se trata de un objeto mal identificado? No dudéis en dejarnos vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios. Pues amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, y os pedimos que si así ha sido, os suscribáis a nuestro canal, no dejéis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos, para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia, y os esperamos muy pronto en nuestro próximo vídeo.